Bueno, cambiamos de tema y vámonos a un tema también complicado con salud mental y tiene que ver con Omar Chaparro. A ver, les voy a contar. Resulta que Omar Chaparro acaba de dar unas declaraciones en donde dice que pensó dejar la actuación por críticas que lo quebraron. En una entrevista detalló que en varias ocasiones pensó en desistir como actor y cantante debido a las duras críticas en redes sociales las cuales le llegaron a afectar emocionalmente. Pagué el precio de no saber poner un filtro en las críticas que me fueron lacerando poco a poco y fueron quebrantándome el espíritu de ese niño juguetón inquieto que quería soñar y que se perdió un poco. A lo mejor tienen razón, no soy cantante ni actor ni nada, dijo el chihuahuense. Pensé en tirar la toalla y pensé en mi carrera que había terminado en algún momento de mi vida. Por otra parte, señaló que hay comentarios en redes que son innecesarios. Cuando me desean la muerte, llévate a Omar Chaparro y regrésanos a Chabelo o peor, ¿cómo no te moriste tú? Entiendo que haya crítica y estamos expuestos, pero cuando son así tan fuertes, son innecesarias, fue lo que puntualizó Omar Chaparro. Pues qué fuerte, la verdad, qué fuerte que las redes sociales puedan tener este poder. Las redes sociales definitivamente tienen una gran importancia en este momento y relevancia. Tal es así que aquí estamos. Pero también yo pienso que a veces a los famosos la gente no piensa que no son humanos, que nos sienten que si les dices algo horrible no los va a lastimar. Y tienen la creencia de que por ser figuras públicas deben de soportar todo tipo de opiniones, comentarios, agresiones. Aquí hay una historia, pero como Omar Chaparro hay muchos, hay muchas figuras. Hay una figura en España que se suicidó después de los comentarios que le hicieron en MasterChef Celebrity España. Y si la escarbamos, vamos a encontrar a mucha gente que ha sido lastimada. Y habrá gente que diga, ay, cómo son exagerados. Bueno, yo creo que si ahorita llega tu vecina y te dice cosas espantosas, te vas a sentir muy mal. Pero si llegan toda la cuadra, ¿cómo te sentirías? O si llegan más, porque al final del día ellos son seguidos por millones de personas. Omar Chaparro tiene millones de seguidores en sus redes sociales. Entonces, yo lo único que creo es que hay que reflexionar y que efectivamente puedes criticar el trabajo de alguien, pero no desearle la muerte. Ahí estás traspasando la línea, estás rebasando los límites del respeto. Y a lo mejor habrá quien lo seguirá haciendo. Quienes lo hacen lo seguirán haciendo, aunque escuchen este mensaje y me aventarán caquita a mí también. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que creen que van a obtener la atención que no tienen en su propio entorno. Esa es la realidad. Está comprobado que muchos de los que son haters en redes sociales no tienen atención en casita. Por eso esa frase que cobra mucho sentido. ¿Todo bien en casita? Tal vez no. Y tal vez por eso necesitan que los volten a ver. Yo creo que Omar, afortunadamente, ha tenido esta fortaleza y ha tenido esta inteligencia de dejar ir estas opiniones y de no dejar sus sueños. Sigue sacando canciones, sigue filmando películas, sigue siendo un hombre muy exitoso. Esa es la verdad. Omar Chaparro es un hombre muy exitoso. Ahora, para los que pueden decir, es que no me gusta, es que está bien. Se vale que no te guste. No lo consumas. Hay mil como Omar Chaparro en el medio. Consume al que te guste. La vida puede ser más simple de lo que muchos creemos. Pero bueno.